No sé por qué levantar mis brazos hoy en alto No sé por qué, ni siquiera si está bien no te amo Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar Me repites una y otra, una y otra vez No sé por qué, malgastar mi vida en este agujero No sé por qué, descubrir que todo tiene un precio Nada va a cambiar, nada va a cambiar, nada va a cambiar Me acostumbro una y otra, una y otra vez En ebullición, cien grados permanentes No hay alternativa, no queda otra salida En ebullición, no hay manos inocentes Siempre hay trabajo sucio, la muerte o la dura tortura No sé por qué, no poner mis brazos hoy en alto Y no seguir observando la batalla Algo cambiaré, algo cambiaré, algo cambiaré De momento todo sigue, todo sigue igual En ebullición, cien grados permanentes No hay alternativa, no queda otra salida En ebullición, no hay manos inocentes Siempre hay trabajo sucio, la muerte o la dura tortura En ebullición, cien grados permanentes No hay alternativa, no queda otra salida En ebullición, no hay manos inocentes Siempre hay trabajo sucio, la muerte o la tortura En ebullición, cien grados permanentes No hay alternativa, no queda otra salida En ebullición, no hay manos inocentes Siempre hay trabajo sucio, la muerte o la tortura 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 Gracias por ver el video.